En un libro que yo publiqué, que fue mi segundo libro, que se llama 16 horas para tempralecer, yo hablo al inicio del libro de que un médico lo llama de urgencia a la persona, al paciente, y le dice por favor venga urgente al consultorio porque tengo que darle una noticia. Él se va urgente al consultorio, se acerca al escritorio, el médico saca un sobre y le dice mire lo hice ver con otros médicos también de cabecera mío y todos coincidimos que usted tiene solo 16 horas de vida. La pregunta que yo hago es ¿qué es lo que harías con esas 16 horas de vida si hoy fuera tu último día? Porque si no eres exitoso en este día de hoy cuando se pasen estas 16 horas, no esperes que pasen 16 años y vas a lograr lo que quieres. Por eso que es importante preguntarse, el éxito tiene que ver con preguntarse cosas. Por ejemplo, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Con quién lo quiero compartir? ¿Cuáles son los valores por los cuales quiero aquellas cosas? Uno le pregunta a la gente qué quiere y no sabe qué quiere. La gente sabe que no quiere. No quiere sufrir, no quiere enfermarse, no quiere ser escaso, no quiere morirse, cree que va a vivir eternamente, pero preguntarse qué quiere implica un montón de cosas. Entonces el contexto es que yo tengo que saber definir claramente qué quiero, porque si no, no voy a ser nunca exitoso, nunca puedes salir de las situaciones y yo no sé qué quiero. Es más, cuando estoy en una situación adversa y no sé cómo voy a salir es porque no sé qué quiero. Entonces mucha gente está todo el tiempo quejándose, 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 porque le parece cómodo estar ahí. Te cuento un relato. Hay un perro que aullaba y aullaba y aullaba. Entonces viene el vecino, toca la puerta del dueño y le dice, señor vecino, su perro está aullando. Ah, no, no se preocupe. Lo que pasa es que está sentado arriba de un clavo. ¿Cómo que está sentado arriba de un clavo? ¿Sí? ¿Y por qué no se mueve? Es que no le duele lo suficiente. Y así nos lo pasamos todo el tiempo los latinoamericanos. Nos quejamos del país, nos quejamos de la suegra, nos quejamos de la esposa, nos quejamos del esposo para las señoras. Nos quejamos del sueldo que ganamos, nos quejamos del sueldo que no ganamos, nos quejamos de las personas que tienen más dinero que nosotros, nos quejamos de todo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por cambiar esa realidad? Y la realidad es lo que yo tengo en mi manera de pensar. Si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir y a la vez cambio mi manera de hacer las cosas. La peor insensatriz es pensar que hacer lo mismo, que repetir esas acciones de todos los días, yo voy a obtener resultados diferentes. Esa es la peor consigna, digamos, que podemos llamar insensatez. No, hacer lo mismo y creer que vamos a obtener resultados diferentes. Entonces yo creo que si queremos realmente obtener éxito en la vida, y voy a definir éxito como la expansión de mi estado de paz y felicidad, cuando yo empiezo a entender qué es aquello que me da paz, y me doy cuenta que la pregunta es ya no qué quiero, sino qué necesito, me doy cuenta que son pocas cosas. Que mi emprendimiento en la vida va a depender solo de aquellas cosas que necesito. Por ejemplo, necesito sentirme amado, necesito sentirme útil, necesito pertenecer a un lado. Son los dos poderes que existe en el ser humano, el poder pertenecer y el poder ser útil. Si yo puedo entender que mi emprendedurismo está condicionado al que necesito en mi vida y saber que soy un aporte, yo habré encontrado mi propósito de vida. Y cuando encuentro mi propósito de vida, yo habré trascendido como líder que soy. Pero todo está en la posibilidad que yo tengo de preguntarme cosas y llevar a la acción esas cosas que realmente decido hacerlas desde mi corazón más ardiente. Mira, cuando yo tenía 17 años, mi padre había muerto cuando yo tenía 15 y estaba como hoy casi la mayor parte de los jóvenes. Y hasta que en un momento, milagrosamente, apareció un libro donde tiene una frase que me cambió la vida para siempre. Era una frase de George Bernard Shaw, autor irlandés, que fue premio Nobel de Literatura en 1905. Él dijo, dadle al hombre salud y metas a alcanzar y no se ocupara de saber si es o no feliz. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el joven hoy en día es saber qué quiere. Y si quiere saber qué quiere, tiene que ahondar en lo más profundo de su corazón. Cuando hablamos de emprendedorismo, hablamos de excelencia. La palabra excelencia es una palabra que viene del latín. Ex, que quiere decir hacia afuera. Cela, lugar oculto. Cuando yo empiezo a mirarme adentro, en esa profundidad oculta de nuestro ser y descubrimos ese diamante en bruto, que para eso necesitamos muchos mentores que nos vayan orientando como un joyero que va cortando ese diamante y hacerlo perfecto y valioso. Nosotros necesitamos también relacionarnos como jóvenes con personas que tienen mayor conocimiento. Creo que lo primero que tenemos que hacer como jóvenes es abrir los oídos para escuchar, porque muchas veces estamos confundidos. Y lo segundo, escuchar su corazón. Es importante que sepa que más allá del dolor y el sufrimiento y de la confusión que tienen, es importante ver que más allá de eso, detrás de todo eso, hay un lugar hermoso, dulce, donde están todas las respuestas que esperan. Y que no hay que lograr sencillamente más que relajarse y meditar un poquitito. Porque la gente hoy se olvidó de meditar. Y cuando hablo de meditar no significa que nos vamos al Tíbet, significa simplemente que reflexionemos sobre el accionar diario en nuestra vida.